Hola, yo soy Ana Fabiola Maínez y soy abogada laboralista. Trabajo en Corral y Maínez Abogados. ¿Sabes? Desde que estaba pequeña, mi abuelita una vez me dijo, mi hija, tú discutes mucho, siempre crees tener la razón, tú deberías de ser abogada. Y ese día dije, ¿tienes razón abuelita? Yo debería de ser abogada. Y de ahí fue que decidí, tenía yo, no sé, 10 años, 11 años, desde entonces lo decidí. Mi máximo sueño en la vida, fíjate que lo estoy realizando, tener una firma de ser socia de una firma de abogados, reconocida como creo que es la que tenemos mi socio Jorge Corral y yo, y lo estoy realizando, realmente.